¡Gol! El marcador al empate 1 a 1, empató Bolivia con un lazo de Rudy Cardoso. Imparable, ante esto hay que levantarse y aplaudir. Con el borde interno del pie izquierdo la colgó a un ángulo, Dani Hernández va sobre el palo, pero era imposible de atajar. Gran gol de Bolivia. Y el complemento Miguel Ángel Portugal realizó cambios que fueron claves para la victoria del equipo paseño. Ingresó Rudy Cardoso por Callejón y Juan Carlos Arce por Sánchez Capdevila. Precisamente Rudy Cardoso al minuto 79 decretaba el 2 a 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cardoso! Ya, lo he perdido. Defensivo Está por ingresar en el conjunto de Mario Leipa Rudy Cardoso Lleva Cardoso La pide Yasmany Campos Cardoso al arco, el rebote 27 minutos finales Levantó la pelota Flores Arre, si yo topa bien el 17 Este lo elicluye Ustedes elijan a quien quieran Doctor doradito como el doctor Los voy a obligar Cardoso Bien Mientras siempre es posición adelantada Ayer paseció Dragan Miranovic El Montenegrino Siendo muy joven Fue entrenador entre otros equipos de nuestro continente De Junior de Barranquilla Fue subcampeón en el año 2003 Luego dirigió a Millonarios a Santa Fe Hizo historia grande en el fútbol de Ecuador Rivas Silva La viene a buscar Cardoso Luchaba con Ríos y ganaba El boliviano Ahí está Rudy Cardoso Jugando con Yasmany Campos Otro jugador interesante Campos Corra El sector derecho Para que se venga a venir Rodríguez Aquí se viene buscando Rudy Cardoso La marca de Silva Siempre Cardoso La media vuelta de Cardoso Tocando en corto Deberto La escapaz José por el medio Deberto Va subiendo En la izquierda Cardoso Pelota para William Ferreira La roba el boliviano Con el zurdo Cardoso Allí está Cardoso Buscando a Ferreira Viera Significativo Uno de los jugadores Emblemáticos Del Bolívar histórico Al arco Cardoso Rebota en fiera No la puede capturar Y la va sacando Por un costado Cabezas Valverde El tercero Cardoso Cardoso Y esto es gol Y esto es gol Pegó en el palo El arjero Manojeo Pegó en el palo El temático De Cardoso Y dale Ha desviado Arriba El travesaje Está salvado El travesaje El travesaje El travesaje El travesaje Gracias.